Un aplauso para siempre, Char, si querés. Que era, porque no tenía ni idea que... Soy CEO y co-founder de Fantastic, conjuntamente con Mauro Algaranías, que es el CTO, y Mariano Pérez, que es el CTO de Fantastic. Los tres cofundamos una red social descentralizada, basada en los creadores de contenido, y creemos que desde Fantastic podemos acompañar a toda la gente, a todas las personas que quieran poder compartir sus experiencias de vida a través de creación de contenidos, y al mismo tiempo, de una manera sencilla, empezar a monetizarlo. Bueno, el primer punto es muy interesante, porque hay como dos puntos para analizar ahí, la descentralización. No solamente la descentralización como concepto, el tema de que toda la información distribuía en diferentes nodos, y no en un solo servidor, como pasa con todas las redes centralizadas, como ser Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, y todas las redes que conocemos tradicionalmente. Eso conlleva un tema de seguridad, un tema de privacidad muy complejo, porque ellos manejan la información, y la forma de monetizar de ellos, la forma de manejar el negocio de las redes centralizadas, es vender esa información a diferentes corporaciones. Desde Fantastic esa información, ese dato lo posee uno, lo comparte uno y lo administra. Entonces, al tener vos el poder del dato, vos podés monetizarlo de una manera diferente, y además cuidar tu privacidad, con respecto al resto de las plataformas. Es muy bueno el punto, porque la realidad es que nosotros hicimos muchas iteraciones en el medio, llegando a esta convicción. Nosotros desde hace muchos años, venimos comulgando el tema de la descentralización, como concepto de que vos tengas el poder del dato, el poder de la información, lo que lleva a una visión de muy largo plazo, lo que se llama el long tail. Y a raíz de eso, nosotros empezamos a enterar diferentes versiones de lo que es actualmente fantástica. Al principio, lo primero que vimos, como venimos del palo de finanzas, y como lo primero que se hizo, y se aprovechó con toda la tecnología descentralizada, del blockchain, fue todo lo que es DeFi, las finanzas descentralizadas. Lo primero que vimos es cómo era el pago y las transacciones en diferentes plataformas. Y siempre pasaba lo mismo. Pasas por procesadores de pago, intermedia las plataformas, y tiempo después, después de hacer una comisión muy importante dentro de todas estas operaciones, tiempo después liberan el pago para los creadores de contenido. Y llegar a ese punto es muy complejo, porque todas las plataformas requieren que tengan mucha cantidad de views, mucha cantidad de followers, y generan un conflicto muy importante para todas las nuevas generaciones, donde manejan el algoritmo, manejan lo que es el shadow bank, el bank y demás, para obviamente mejorar los ratios de monetización de la plataforma, y luego el del creador de contenido. Como nosotros empezamos a ver eso de otra manera, empezamos a hablar aquí del modelo de negocio. Y a raíz de eso, lo primero que hicimos es una especie de MVP, simulando suscripciones y gratificaciones, porque no nos gusta decir tips, sino decir support, gratificaciones, y cambiar un poco el concepto de tipping, como algunas otras plataformas, como Cafecito, Patreon y demás, lo que hicimos es empezar a cambiar la forma en que se pagaban. Entonces, a raíz de eso, hicimos la primera iteración, que era una web muy básica, para poder compartir determinados posts, determinados contenidos, y ahí poder tener una manera, un peer-to-peer de lo que es el pago, y directamente, a través de contratos inteligentes, hacer lo que es el split del payment. Recién ahí empezamos a visualizar que era un modelo que era necesario, un modelo que, después de hablar con varios creadores de contenido, vimos que todos tenían el mismo problema, y empezamos a planificar un poco una versión, ya más acabada con lo que es actualmente fantastic, llevándola a una red social, y a donde se descentraliza absolutamente todos los protocolos que utilizamos. No solamente el tema del pago, el tema del guardado del contenido, está descentralizado, cómo se custodia el contenido de la privacidad, que la maneja una y no la plataforma. Entonces, a raíz de eso, fuimos, iterando y llegando a lo que es actualmente fantástico. Es bastante sencillo, el peer-to-peer, que es de persona a persona, básicamente, cuando yo te quiero hacer una transferencia, un pago a vos, el pago va directamente a vos, y no pasa por Prisma, Visa, el banco, el banco receptor, y así sucesivamente toda la transacción, o inclusive Patreon. O sea, uno va por Patreon, una de las plataformas más conocidas, recibe los pagos Patreon, y Patreon después distribuye, porque hacen, obviamente, conciliación. Entonces, eso no existe, porque directamente se hace sobre la blockchain, totalmente transparente, y sobre un smart contract. Entonces, cuando yo te hago un envío a vos, de una gratificación, o compro un NFT, un arte digital tuyo, o pago una suscripción, el pago va directamente entre el usuario, y el creador del contenido. Y recién ahí, ese contrato, separa una mínima comisión, que va a la plataforma. Bueno, nuestro equipo está compuesto por tres co-founders, el Mauro Reganías, que es el CTO, con más de 20 años de experiencia en desarrollo, desarrollo dentro de la blockchain, un PhD, con una tesis en seguridad de Mark Contract, realmente, una persona clave para todo el tema de seguridad, desarrollo y demás, una plataforma tecnológica. Mariano Pérez, otro de los co-founders, un señal gráfico, con mucha experiencia, en lo que es, valga la redundancia, la experiencia de usuario. cuando ustedes ven la plataforma, está totalmente erradicada en la experiencia de usuario, en llevar lo que es hoy World Free, que es muy complejo, para explicarlo, para utilizarlo, y nosotros lo pudimos lograr de una manera muy sencilla, que no se sabe bien cómo pasa atrás, independientemente de que todo sea transparente y cualquiera pueda verlo. O sea, que el usuario común y corriente no tendría que tener conocimientos técnicos para utilizar los Fantastic y utilizar toda la tecnología hoy avanzada que hay en tecnología de blockchain. Abajo del equipo de fundadores, tenemos un advisor y team muy interesante, Guido Greenbaum, que nos está ayudando con todo el tema de lo que es el marketplace descentralizado, Constancio Larguía, en la visión World Free de largo plazo, Jacques, y la gente de Matterscape, que también se une al equipo, como Gabriela McCartney, para todo el tema de fondeo y de fundación financiera. Y después tenemos aproximadamente 10 programadores que estamos... Es muy interesante porque está totalmente distribuido entre Panamá, Colombia, Mendoza, La Pampa, algunos en Buenos Aires, Buenos Aires, bueno, más o menos 10 programadores entre Frontend, Backend, base de datos, seguridad, blockchain y demás. Bueno, es muy interesante porque para las cuestiones técnicas las dejamos casi como última instancia, independientemente de que nosotros buscamos que todos realmente tengan una capacidad técnica sobresaliente en lo suyo y que además tengan esa perpicacia de tener que buscar, de darse la manía de poder encontrar una solución cuando siempre ocurren cuestiones que no están esperadas y esos contratiempos, por lo cual buscamos esa en la gente, pero independientemente de todo esto es, buscamos que toda la estructura tenga una visión de largo plazo en lo que es la construcción de un producto y de un servicio. Y eso no siempre pasa cuando uno busca una persona que generalmente la gente del otro lado está buscando suelos, está buscando determinados beneficios. Esos beneficios nosotros los consensuamos entre las personas, entre todas, no solamente uno, entre todo el equipo y nosotros. Y lo que buscamos es que la gente que se incorpore tenga la misma visión, independientemente de que tengamos puntos contrapuestos que son para conseguir construyendo y tener diferencias y poder consensuar, pero que todos tengan voz y voto y que entre todos armamos un equipo que sea de largo plazo. Lo primero que buscamos es que tenga la visión, lo segundo son los conocimientos técnicos y por otro lado buscamos que siempre respeten su círculo íntimo, sus tiempos, sus espacios para que nosotros cuando estemos trabajando estemos muy enfocados. Bueno, a ver, yo concuerdo un poco con esa pregunta, no del todo, porque creo que cuando uno emprende es como lo que dicen, full life. Creo que empezás a mezclar tu vida privada con tu vida laboral de una manera mucho más cercana. Creo que no está mal, tampoco. Soy entrepreneur desde muy chico, con lo cual ya estos procesos los viví, no es la primera vez que emprendo, no es la primera vez que emprendemos, inclusive juntos, esta es una segunda emprendimiento que estamos desarrollando. Y lo cierto es que uno busca esos espacios familiarmente, a nivel espacial y demás, los busca, no sé si tanto como escape, sino como también un poco más de disfrute y de compartir desde otro lado su vida, que quizás que a mí me gusta emprender, porque no es que lo veo como un problema laboral y que me quema la cabeza, a mí no me quema. Entonces, no necesito deprenderme del todo para poder disfrutar otros momentos. Y es por sí, como la pregunta anterior te estaba comentando, es, todos buscamos que el equipo tenga ese tiempo libre para poder disfrutar en lo que deseen, en lo que busquen. Bueno, hay un libro, me gusta mucho todo el tema de cómo se financian hoy este tipo de startups, hay diferentes métodos, desde los métodos tradicionales que particularmente son los que hasta el día de hoy utilizamos nosotros, y todo lo que es el tema de la emisión de tokens, que se compara con lo que era antes una emisión de acciones, inclusive está la parte público-privada de la emisión de tokens. Y cuando vemos eso y empezamos a analizar lo que se llama el tokenomics, que es la parte de economics de los tokens, es decir, básicamente reflejado en lo que sería el modelo de negocio tradicional llevado a este tipo de la actualidad. Hay un libro que justamente, ahora no me acuerdo el nombre, pero ahora si querés te lo pasé y lo puedo poner, que es específicamente todo un análisis de tokenomics de este tipo de startups. Ese libro es excelente, matemáticamente es excelente, académicamente es excelente y a nivel modelo de negocio es excelente cómo lo explican y cómo lo comparan con el resto de los métodos que dicen. ¡Gracias!